Lo más importante es lo que hizo de nuestros equipos. En este caso, la Unión Deportiva Fungirola-Los Boliches se encuentra inmerso en la Primera División Andaluza, concretamente una nueva jornada con los siguientes marcadores. Malaca 1, Úbeda 2, Dos Hermanas 1, Nerja 0, Fungirola-Los Boliches 3, Lapuerta 0, San Pedro 3, Bailen 2, Alaurín de la Torre 3, Baeza 0, Barrio 0, Vilches 2, Benamiel 1, Marbelli 1, Mijas 0, Martos 1 y Torremolinos 2, Jaén 0. La clasificación, después de esta séptima jornada, vemos líder al Martos con 19 puntos, al igual que el Dos Hermanas San Andrés, tercero es el Alaurín de la Torre con 18 puntos, 17 para Úbeda, quinto Torremolinos con 15, 13 para San Pedro, séptimo la Unión Deportiva Fungirola-Los Boliches con 12 puntos, Jaén es el octavo con 10. Con 8 nos encontramos a 4 equipos, Benamiel, Malaca, Nerja y Vilches, 5 para Baeza en la decimotercera posición, décimo cuarto es La Puerta con 4 puntos, al igual que el Bailen, el Barrio y el Marbelli, estos 3 equipos ya en zona de descenso junto con el Mijas que es el farolillo rojo con 2 puntos. La próxima jornada que será la octava tendrá los siguientes partidos, Úbeda, Dos Hermanas, Nerja, Fungirola, Los Boliches, La Puerta-San Pedro, Bailena-Laurín de la Torre, Baeza-Barrio, Vilches-Benamiel, Marbelli-Mijas, Martos-Torremolinos y Jaén-Malaca. Séptima jornada de esta primera división andaluza y la posibilidad de que la Unión Deportiva Fungirola-Los Boliches siguiera manteniendo esa buena racha resultados de los últimos partidos. Enfrente, el equipo de La Puerta, un conjunto que venía de los puestos bajos de la clasificación y que no fue rival para un conjunto del local que supo imponerse tanto en calidad como en juego. Un partido disputado en la mañana de ayer domingo y que acabó con ese marcador que les hemos comentado de tres goles a cero en una séptima jornada que permite que el Fungirola, después de cuatro victorias y tres derrotas, se haya alzado a esa séptima plaza con 12 puntos. Un equipo de la Unión Deportiva Fungirola-Los Boliches que ya cuenta con 16 goles a favor y 12 en contra. Estamos hablando que es el segundo equipo más goleador de la categoría por detrás del Alaurín de la Torre. Un conjunto del Fungiroleño que después de unas primeras jornadas un poquito titubeantes y con la incorporación de algunos jugadores nuevos ha hecho que la plantilla quede cerrada y con ello se pueda ver un conjunto mucho más armado, mucho mejor plantado en el campo y sobre todo con las ideas bastante claras. A partir de ahora llegarán rivales un poquito más complicados y que posiblemente ya dan el verdadero sentido las verdaderas posibilidades del club entrenado por Burgos. Concretamente hablar de la puerta es hablar de un conjunto que tan solo ha conseguido una victoria y un empate en estos primeros dos meses de competición y que ya tutea con los puestos de abajo o lo que es lo mismo con los puestos de descenso. Ojalá que el próximo partido que dispute la Unión Deportiva Fungirola-Los Boliches, que sea en el campo del Nerja, decimoprimera, le posibilite subir algunas posiciones más en la tabla. Cuando llevamos ya dos meses de competición quizás sea el momento oportuno para conocer cuál es el estado de nuestra entidad, de la Unión Deportiva Fungirola-Los Boliches. Nosotros lo hemos querido hacer con la persona más idónea. Con la disputa de las primeras jornadas del campeonato, la Unión Deportiva Fungirola-Los Boliches comienza a tomarle el pulso a una temporada con cambios significativos en la primera plantilla, tras el chasco vivido el curso pasado. Con fuerzas renovadas, la directiva fungiroleña asume unos objetivos claros que irán surgiendo día a día. ¿Quién mejor que su presidente, Pedro Caballero, para analizar el presente y futuro del club de nuestra ciudad? Apuestamos por gente que conozca bien la categoría. Burgos, un entrenador que en Mijas ha hecho un buen trabajo, independientemente de que la temporada anterior tuvo sus dificultades. Conoce muy bien la categoría, conoce muy bien a Fungirola y hemos apostado por él. Los jugadores, independientemente de que el afecto que le pueda tener a los clubes, también va por el montante económico. Lógicamente, en estas situaciones que andamos, el jugador también está apostando por categoría y por ganar más. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que jugadores que se cuentan con ellos y lo llaman de categorías superiores, pues al final te dejan tirado. Y esa es la dificultad que estamos teniendo en las planificaciones de varias temporadas que llevamos con él en preferencia. Apostamos más por sentimiento que por temas económicos. El jugador que defiende la camiseta Fungirola, que sienta la camiseta y lo demuestre en el campo. Un club es grande por su afición, por sus socios, y nos estamos encontrando que los clubes tenemos la dificultad de que el tema económico, muchos partidos televisados, poca asistencia a los campos, y esa es la dificultad que tenemos que padecer y sufrir. El objetivo de nosotros siempre es, cuando empezamos el año pasado y este año, es con poder subir y con poder volver otra vez a la tercera división. A partido, a partido. Que vayan cogiendo confianza, que los chavales se vayan agrupando y a mediados, en vez de diciembre, en vez de enero, pues ya podemos pensar en mantener o en subirse de categoría. Sí, la ilusión nunca se pierde. Si no, no estaría de presidenta aquí en Fungirola. No, tengo la suerte de que a mi familia le encanta el fútbol, a mí también, y esto para nosotros es una diversión, no un sacrificio. Sí, me siento apoyado por los amigos, compañeros y por la gente del club. Afición, un poquito a poco, vamos a ver si somos capaces de recuperar y que sientan algo por el club. Gracias. Se lo decía, la mejor forma de conocer cuál es el momento presente y el futuro de nuestro club es hablando con el presidente, el señor Pedro Caballero, ya varias temporadas, al frente de la entidad fungiroleña y con objetivos claros y reales. La temporada dará el sí o el no, la permanencia o el ascenso de categoría, el hándicap como el de casi siempre, el presupuesto económico siempre limitado, y la afluencia de público, la asignatura pendiente. Ojalá que este sea el año de la Unión Deportiva Fungirola los Boliches, que se olvide las temporadas anteriores en las cuales la imagen no fue la idónea y volvamos a tener al equipo de nuestra localidad donde se merece, en categorías como por lo menos podría ser la tercera división. Si eso ocurre en el mundo del fútbol, en el baloncesto también.